Doctor Eduardo Pérez David, buen día doctor, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Bien doctor, gracias por dispensarnos unos minutos. Asociación de Abogados Laboralistas, ¿qué magistratura del fuero laboral de la capital considera más morosa? Hasta ahora está ganando el segundo turno, 56%. Le sigue muy de cerca el primer turno. Y bueno, ¿qué opinas doctor de esto? Bueno, ahora nosotros estamos haciendo una segunda encuesta porque como son seis turnos en capital, tuvimos que dividir la encuesta. La primera parte fue con los tres primeros turnos y ahora estamos con los siguientes turnos que son cuarto, quinto y sexto. Entonces vamos a esperar hoy que finalice esta encuesta para determinar un poco la percepción que tienen los colegas en general quienes, digamos, en el fuero laboral sobre la morosidad judicial. Nosotros tenemos un enorme problema de morosidad judicial que incluso fue punto de tratamiento y de debate en la última asamblea que tuvimos dentro de la asociación y donde incluso tuvimos un mandato de buscar todos los medios necesarios para tratar de hacer las cuestiones ante la Corte Suprema y ante los mismos magistrados de tal forma que distribuye esa morosidad porque acá tenemos que entender que por más que tengamos expedientes electrónicos, estos expedientes electrónicos para que tengan eficacia, que sean eficientes, eficaces en la gestión procesal, necesitan del impulso del ser humano. Entonces si el ser humano que está dentro de la secretaría y dentro de la magistratura no acompaña esta posibilidad de mejorar el sistema procesal con la gestión, entonces estamos en la misma, ¿verdad? Entonces es una preocupación muy grande para nosotros la morosidad judicial. Acá, doctor, justamente no sé, dicen que no existen las coincidencias sino las causalidades. Hay un Celedonio, William, etcétera, etcétera, es contra, etcétera, etcétera, ¿verdad? El del año 2015 es la demanda laboral. El año pasado, a noviembre, después de casi siete años de juicio, sale la resolución, va a la Cámara en el Fuero Laboral y me dice, para tener en cuenta nomás, el 10 de junio se firma una providencia donde una de las magistradas de la Cámara, de una de las salas se aparta y desde el 10 de junio está firmado por el presidente y la secretaria y no son capaces de caminar, no sé, 10 metros, 15 metros y llevar en el despacho de la jueza que fue asignada para ver si recibe, se aparta, rechaza, lo que sea. Imagínense lo que es, o sea, tienen que tardar 13, 14, 15 días para hacer ese pequeño trámite. Ni me imagino lo que va a ser para elaborar una sentencia. Nosotros hemos hablado con los miembros de los tribunales de la apelación de la capital y justamente salió ahí el tema de los tiempos muertos. Los tiempos muertos en el trámite procesal nosotros le llamamos justamente a lo que vos estás indicando allí en el sentido de que hay algunos trámites que solamente necesitan una pequeña gestión para que pueda avanzar el expediente en su trámite y sin embargo esa pequeña gestión los proveídos de mero trámites o llevar el expediente o notificar al magistrado que ha sido sorteado. Esos tiempos muertos son lo que a las resultas se acumulan y hacen que un expediente que tenía que terminar en 4 o 5 meses concluya en el 7 o 8 años, ¿verdad? Entonces es un problema grave. Yo tengo expedientes míos que son del 2015 que hasta ahora, del 2014 que hasta ahora siguen en trámite, ¿verdad? Imagínense, son 10 años donde varios de los actores, trabajadores que impulsaron la demanda incluso ya fallecieron y no accedieron a su justa indemnización por la mora judicial. Entonces es un problema grave que estamos teniendo. Es gravísimo y vos sabés que es el fuero que menos se habla y menos se publicita y menos lastimosamente le damos pelota por hablar mal y pronto incluso los de la prensa y creo que pasa lo mismo con los ministros de la corte, ¿verdad? Hace poco estaba hablando con el doctor La Rosa, un laboralista que seguro vos le conoces, ¿verdad? Y me dice, exactamente me contó lo que vos me estás comentando. Hace 17 años que inicié el juicio, ahora hace un año y medio falleció mi cliente y ahora estoy para cobrar, o sea, perdón, estoy para terminar con el juicio. Después de 17 años y ya falleció, me dice mi cliente. O sea, qué lástima, qué lástima por el trabajador. Es más, qué lástima también por el empleador que está también sometido a un proceso dentro del sistema judicial, ¿verdad? Qué lástima para todos en realidad. En realidad es una lástima, es una cuestión muy penosa para todos porque los abogados quienes trabajamos con trabajadores sabemos perfectamente bien que muchas veces estamos a la resulta del juicio. Imagínense la asfixiante situación económica procesal por la cual tenemos que atravesar y aguantar para poder de alguna forma tratar de cobrar en algún momento de ahora. Entonces, aquí los justiciables sufren las consecuencias, aquí los abogados vigiliantes sufren las consecuencias. Lo único que nos sufre las consecuencias son los magistrados quienes cada mes meten su tarjeta de crédito en el cajero automático y cobran su salario, ¿verdad? Entonces, es una situación muy injusta y además tenemos que considerar que en el derecho laboral el salario se considera, se conceptúa como un derecho alimentario. ¿Qué significa esto? Que el trabajador vive de su salario para subsistir y cuando es despedido, precisa de su indemnización para poder justamente seguir alimentándose él y su familia. Por eso es que se le ubica al salario como un derecho alimentario y tanto el sector laboral como el sector de la niñez son fueros de carácter social que debe ser atendida por el Estado si nosotros vemos la constitución política establecida en nuestra misma constitución paraguaya, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación de que el presupuesto del Poder Judicial muchas veces en un altísimo porcentaje va para el fuero penal, para atender a delincuentes, para atender a personas que han cometido algún hecho punible y también para atender a inocentes, ¿cómo no, verdad? Pero si se va a destinar un gran presupuesto del Poder Judicial debe ser destinado al sector social que de alguna forma mueve la economía como es el sector laboral y donde las partes, tanto el empleador como el trabajador precisan en un corto tiempo una resolución para pacificar el conflicto de carácter social que se ha generado. Entonces, es un tema relevante que hace falta debatirlo con profundidad con los señores ministros de la Corte que en su gran mayoría, no, la gran mayoría todos los miembros de la Corte Suprema no son especialistas en derecho laboral lamentablemente y estamos nosotros medio huérfanos de una atención adecuada por parte del Poder Judicial de la máxima autoridad del Poder Judicial sobre este tema. Así mismo, doctor. Doctor, ¿te podemos pedir un favor para que nos compartas acá el número de producción cómo termina esta encuesta, tanto la primera y la segunda? Y nosotros este fin de semana nos vamos a encargar en nuestra tapa y en nuestra portada de este tema que realmente debe ser atendido por la máxima instancia judicial. Gracias, doctor, por la atención. Con mucho gusto. Nosotros terminamos esta segunda encuesta mañana a las 7 de la mañana y vamos a publicar los dos resultados por nuestras redes sociales. Muchas gracias. Le vamos a robar a él. Dale. Ok, doctor. Gracias, gracias. Eduardo Pérez, presidente de los abogados laboralistas, ¿verdad? Temón ese. Sí. Marche para el domingo, entonces. Preparamos bien este y pasame antes de subir. Gracias.